En exclusiva con Noticias Telemundo, el chofer cubano del camión en el que la policía halló a 17 indocumentados encerrados. El conductor que quedó libre, después de no haberse dado cuenta, de que llevaba a los migrantes dentro de su vehículo. Angie Sandoval tiene sus declaraciones. Yo estoy pagando injustamente por cosas que hacen otras personas. Recién liberado por ICE, Rubén Echavarría cuenta las que dicen fueron las peores 48 horas de su vida. Cuando lo arrestaron tras encontrar a 17 indocumentados dentro de su camión de carga el domingo en Edinburgh, Texas. Nunca manejé camión con las personas. Yo estaba durmiendo en ese lugar. Una persona rompió el sello, el candado del trailer, montó las personas y yo nunca supe que había personas dentro de la trailer. Echavarría dice que la última vez que chequeó y le puso un candado a su carga de frutas fue en McAllen. En la mañana cuando voy a revisar el camión, veo que tiene una goma ponchada, me cambian la llanta y cuando regresé al camión estaba la policía. Esta es una versión editada de la llamada al 911 que alertó a la policía. Un amigo me dijo que me marcó pero ya no me contesta. Dice que están encerrados en un trailer. Dice que está parado ahí, que ya tiene desde las 4 de la mañana ahí. Afortunadamente las autoridades llegaron a tiempo y los encontraron a salvo. En un comunicado AIS afirmó que nadie ha sido acusado en este incidente de contrabando humano, pero que la investigación continúa. Pero aunque hoy está libre, la pesadilla de Echavarría aún no ha terminado. Su esposa de nacionalidad cubana con un permiso temporal en Estados Unidos todavía está detenida por inmigración. Este caso de contrabando humano por la frontera es el segundo reportado en menos de un mes. Echavarría, que lleva casi 10 años trasladando carga por esa zona, nos dijo que las autoridades nunca le advirtieron que esto estaba pasando. José. Pero Julián no es el único ídolo musical vinculado al narcotráfico. En 2013, un testigo protegido del capo Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie,